Estamos empezando la reunión, son las dos en punto en Senegal. Estamos trabajando de una manera híbrida, experimentado durante la pandemia, que funciona relativamente bien. Hay algunos problemas técnicos, pero ¿en qué circunstancias? La red hoy reunida en Dakar, nos reúne en forma presencial, solo en parte, y es entre franceses y africanos, que se realizan en forma presencial, y participantes en Canadá, en Colombia, en Ecuador y México. El año pasado solicitamos a seis, cinco colegas que vinieron a dar conferencias. Y hoy volvemos con este tipo de conferencias por solicitud del señor y amigo de Costa de Marfil. Hay excelentes especialistas de la cuestión en África. ¿Se escucha? ¿Se le oye entre todo? No se le escucha. Se le escucha mal, mejor dicho. ¿Se le escucha mal? La biblioteca de Marfil. La biblioteca de Marfil. Gracias. Propongo que escuchemos al señor Alfonso Villapidiauú y luego poder tener un intercambio entre nosotros. Y esperemos que el sonido sea bueno, porque si no la interpreten no podrá traducir si la voz se oye fragmentada. Señor Alfonso Villapidiauú. Buenos días a todos. Propuse cuando se me informó, me informó mi colega Emmanuel Epno, propuse intervenir sobre la ciudad africana. Ante los dos mundos y desarrollo urbano. Desde... Tras decenios, tras la ola de Descolón, todas estas ciudades han estado bajo administración o bajo control, tanto de gestión técnica de las antigüedades potencias con métodos de intervención correspondientes. Esas ciudades de las potencias coloniales han tratado de implementar en la continuidad de las herencias coloniales un cierto número de políticas, identificar acciones a llevar a cabo, sobre todo en una parte del continente. Esa es la que se enfrenta con un proceso de crecimiento demográfico. Todos lo sabemos. África. Sigue siendo... Conoce un proceso de urbanización más fuerte, pero también está claramente establecido. ...conominante rural a un continente de compromiso dinámico y de... Generalización del hecho una realidad. El título que propuesto a las agendas mundiales muestra de manera clara el paso de la herencia colonial con el apoyo de potencias como indiqué hace un momento. Se ha pasado a un proceso mantenido, sostenido, apoyado con una ampliación de los interventores que ya no son únicas y exclusivamente las antiguas potencias. Pero también, una vez más, instituciones internacionales, pues se alinean la mayoría de países, de estados, para generar... ...inspiradas por las grandes instituciones internacionales con partes que conciernen más específicamente el campo urbano. Este es el primer elemento que he querido indicar para situar la opción que he propuesto y que ha sido aceptada. Ese es el primer punto. El segundo punto toma en cuenta también el que, con el tiempo, en todo caso, a los cuarenta últimos años, evoluciones han caracterizado al planeta en cuanto a modelo económico de desarrollo, junto con un cierto número de orientaciones sobre las maneras de conducir la ciudad, la manera de gestionar las ciudades, la manera de administrarlas y la manera de hacerlas vivir de manera general. Con lo cual, la cuestión de las agendas mundiales se planteó a las ciudades africanas por los motivos que he indicado. Es decir, la presión de la organización que sigue siendo una característica de esta parte del mundo. Esta implicación la podemos situar en los años setenta y durante mucho tiempo, y lo hemos visto en otras partes del mundo, hemos pensado que los países que llamábamos el tercer mundo, hoy son países del sur, eran países destinados necesariamente a la producción de productos de materias primas destinadas a las economías industrializadas. ¿Habido un corte de sonido? ¿Habido un corte de sonido? ¿Se cortó el sonido del señor Yepidiau? ¿Se cortó el sonido del señor Yepidiau? El ordenador tiene un problema de conexión y está intentando técnicamente de volverse a conectar. Ahora está bien. Pero sobre todo el Banco Mundial se dio cuenta del carácter irreversible del proceso iniciado y en lugar de cualquier otra política alternativa optó por el acompañamiento. Entonces, un cierto número de acciones fueron identificadas, fue el caso sobre todo en un cierto número de sectores como el sector de la vivienda y el sector de infraestructuras y todo orientado a las poblaciones que se consideraban como no suficientemente integradas a la ciudad. Esto fue analizado bajo el ángulo de la única perspectiva económica. Ocurre que al tomarse en cuenta ese carácter irreversible, las cosas evolucionaron mucho y esta evolución cobró la forma de validación de la urbanización. Y al mismo tiempo que se valida, se reconoce en cuanto a esta parte del mundo en particular. La ciudad o derecho urbano de manera general, la ciudad en adelante es analizada como un marco y un factor de desarrollo y de simulación económica por las funciones que son cristalizadas. Se reconoce la ciudad... ...funciones económicas y merece la tendencia de marco tipo en lugar de difusión, en este caso el consumerismo, la organización de modelos políticos y sociales, modelo familiar o tipos de familias que podían ser fomentadas. Y sin embargo, las consecuencias de estos procesos quedaron claras por las instituciones internacionales, con lo cual en todos los continentes, y más específicamente aquí, esfuerzos compromisos financieros, han sido iniciados para emprender acciones e inversiones. Las primeras acciones adoptadas, como ya he dicho, fueron orientadas principalmente al sector de la vivienda. Entonces se consideraba que había un déficit sumamente grande en la materia y que acciones debían ser llevadas a cabo para prevenir y perenizar el modelo, interviniendo en los aspectos espaciales, económicos y políticos, que podía generar una ausencia de intervención en ciudades implicadas en créditos. Entonces, hubo movilización hacia ciudades, no solo africanas. Entonces, movilizarse suponía una urgencia, pues, era urgente. En cuanto a las ciudades africanas, es la problemática de la ordenación, la planteada. Esta problemática de ordenación es algo que se observará incluso hoy. Cuando pensamos en las ciudades africanas, las pensamos menos como espacios económicos, espacios políticos, espacios incluso culturales, que como espacios de vida, una manera de dar prioridad a la función hábitat residencial de la ciudad. Se trabajan problemáticas de bienes raíces y era, pues, había que alojar a las poblaciones sin preocuparse por las necesidades y demandas de otros actores del sistema urbano. Entonces, a medida que se hacían acciones, bajo el impulso de estados africanos, todos los sectores comenzaron a implicarse, sobre todo, el sector de la vivienda, pero también el sector de la salud, con una gran implicación de la Organización Mundial de la Salud, cuya intervención comenzó, más allá de su esfera clásica que conocemos, comenzó por el campo de infraestructura y como podemos comprobar, hay un lazo fuerte entre salubridad urbana y problemática de salud. Hay una implicación, pues, dentro de las ciudades. Los 30 y 40 años, más allá de la cuestión de infraestructuras económicas y globalización del Banco Mundial, pero también de instituciones internacionales, europeo, Unión Europea, las agencias internacionales, que se implicaron muchísimo en el modelo económico caracterizado por gran presencia de los estados antes de llegar al neoliberalismo y sus implicaciones que conocemos todos. Las infraestructuras económicas vieron una comunidad internacional en la que han continuado a aportar a problemáticas urbanas, de tal manera que las inversiones fueron al sistema de transportes urbanos, en el campo de transportes urbanos, que hoy están desmoronados y experimentan disfuncionamientos. Y es algo muy característico de la ciudad de este continente y merece una atención especial. Segundo campo, la intervención. Mucho antes. Adelantaremos ciertas ideas. Se trata de las problemáticas de la seguridad urbana. La seguridad urbana en su informe, en su relación con la segurización de inversiones e inversores. En el marco de intervenciones de la comunidad internacional a favor de la economía, que ha sido objeto en los 20 últimos años, de la mayoría de ciudades y, sobre todo, grandes metrópolis, en programas de apoyo a la seguridad urbana, por ejemplo. De obvio a Villan, esto muestra la relación entre dinámicas económicas buscadas y condiciones para no solo mantener, sino consolidar esas dinámicas económicas en cuestión a través de las problemáticas de seguridad que movilizan bastantes recursos. Otro reto capital que tiene que ver con el rol económico, político, social de la ciudad. Ya lo dije en el texto de introducción que propuse. Es la problemática de las herramientas de control de dinámica urbana. Cualquiera que sea el ángulo por el cual se aborde la dinámica. En efecto, desde la crisis que llamamos crisis de terror a principios del año 70, después de la crisis, una vez pasada esta crisis, las instituciones internacionales formularon interrogantes en torno a condiciones de evolución de las economías y el marco institucional de dinámicas económicas, o sea, en contextos, en un proceso de urbanización, generaron situaciones de desigualdad espacial y social. La vía encontrada fue la vía de descentralización como elemento importante que permitiría hacer surgir a nuevos actores públicos, además del actor estatal que desde hace mucho tiempo ha monopolizado todos los incentivos de las políticas públicas en el campo de la economía, del medio ambiente, social, etcétera, etcétera. Esta política de descentralización introducida en el continente hacia los años 70, 75, Senegal, en donde están algunos de ustedes, hizo, celebró la innovación en 1972, otros siguieron, y hoy el continente está casi completamente en donde es posible comprometido en ese proceso de descentralización, institucionalizando los espacios, territorios, las ciudades, aglomeraciones y haciendo surgir a actores nuevos junto con los actores estatales. Este aspecto me parece importante porque el análisis que se ha hecho consistía en decir que si los estados africanos y si las ciudades africanas vivían situaciones de crisis es simplemente porque los incentivos, las palancas de poder de gestión estaban centralizadas, monopolizadas y de... 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 otras... de decisión... de acción... también. Otro aspecto... las instituciones... concernida por la problemática urbana a escala del planeta, que apareció a fin de los 60 y que fue reforzándose con la redefinición, configuración de sus prerrogativas y campos de competencia. al lado de OU Habitat hay instituciones como OMS, que interviene también en inicios de los 70, por opción de los proveedores de fondos, incluso por países que son proveedores de fondos y que han apoyado esta evolución, de tal manera que las intervenciones en campo urbano en particular puedan ser objetivas, compartir y movilizar también recursos de la sociedad financiera internacional, y todos sabemos es una de las agencias especializadas del Banco Mundial, que puede ayudar a los inversores en los campos de la industria, de la economía, de manera más general. Entonces, la cuestión que se plantea y que va a movilizar a toda la comunidad internacional, son los temores que pueden generar... que se desarrollan mientras que la brutalidad, la rapidez con la que el crecimiento a veces se mantiene y se prolonga, es tal que muy a menudo son estados que se encuentran desamparados en la busca de soluciones y no hay soluciones a la pericia intercooperación internacional, para contribuir a idear la ciudad y volvemos a la cuestión del modelo, idear la ciudad e identificar acciones en coherencia, en adecuación con las realidades de un contexto sin ocultar los retos principales, que son las problemáticas de la economía. Y me parece que las ciudades se han vuelto poco a poco... Lugares que acumulan los desafíos del desarrollo, por una parte, que acumulan también los desafíos de la regulación social y de la organización y gestión urbana. He identificado algunos desafíos, luego veremos los elementos de respuesta. El primer desafío que se plantea a las ciudades africanas, y que es bastante característico, es el desafío de la economía y los empleos. Cuando veo que el desafío de economía y empleos no significa que no hay actividad económica o que no hay empleos creados, simplemente la identificación que vivimos. La pandemia, la crisis de la pandemia COVID ha demostrado que... ha mostrado claramente la característica, el perfil económico de la mayoría de ciudades africanas. En proporciones muy grandes... Se ponen en manifiesto los pequeños oficios, lo que yo llamo el sector artesanal y configuración. Otros autores tienen costumbre de llamar sector informal. Un concepto, una noción que permite no plantearse la realidad intínseca, profunda, las articulaciones estructurales entre esta economía artesanal y los segmentos industriales o servicios terciarios de estas actividades. Estamos en ciudades en donde la mayoría, y según un documento que he sacado del AOIT, más del 80 por ciento, según las ciudades, ocupa a la mayor parte de la población los desafíos económicos, para mí se sitúan ahí. Y a partir del momento en que ese sector, que toma el dominio cuantitativamente, parece que paradójicamente ese sector se encuentra descartado las preocupaciones de los actores públicos. ...de evolución de actividades de los aparatos productivos o de distribución, siempre por las publicidades públicas. De tal manera que son actividades que pagan en permanencia en las ciudades, en función a la disponibilidad territorial. y de ahí los problemas pueden utilizarse en ellos sabiendo que en segmentos frágiles y constituyen el vientre blando del sistema. Esto está más pronunciado en las grandes metrópoles que en ciudades secundarias o en ciudades del interior, en función al vocabulario que se quiere emplear. Otro que quiero plantear es la cuestión de las movilidades cotidianas o pendulares en las ciudades caracterizadas por una horizontalidad y año tras año se extienden, se extienden en relación con las dinámicas sociales, demográficas, pero también económicas, porque ...invertir en territorios de una manera u otra es una manera de generar recursos y hacer acumulación. El desafío del medio ambiente, el objetivo de la ecología, medio ambiente, ...producción de la ciudad, ...una ciudad africana, ...producida en función a la que el Estado coordina otro modo de producción, ...donde son las poblaciones mismas que se encargan de la producción de su barrio, ...que crean el Frente Urbano y un entre dos híbrido que intenta pasar de un modo a otro, ...al modo urbano parecido al del Estado. Pero lo que quiero poner de manifiesto aquí, en cuanto al desafío en el sentido ecológico, ...es la manera de hacer la ciudad que es muy característica de la mayoría de países de este continente, ...se refleja no solo el ingreso de tierras cultivables, sino al mismo tiempo, ...importantes ... ...extrategias de la naturaleza, como la pesca. Y se van a agotar los campos forestales cercanos de la ciudad. Pero también están todas las extracciones efectuadas para poder cubrir la necesidad, ...la gran demanda de construcción en el campo inmobiliario, todo tipo inmobiliario. Por el momento son temas que no son sustentados por la investigación suficientemente, ...pero que merecen hoy detenernos. Y el medio ambiente en el sentido de la salud urbana tiene consecuencias en la salud ...y tiene que ver con la manera en que producimos nuestras ciudades e instalamos actividades y población. Quiero hablar también del desafío de recursos humanos y de presupuestos. ...y muchos de ustedes sobre estos temas, y sobre estos temas de manera general, ...la cuestión que es recurrente es la de los déficits de recursos presupuestarios de las colectividades descentralizadas, ...en donde se acusa a los estados de descentralizar de un lado y centralización de otro lado. ...y ahí los retos de cooperación internacional, cooperación descentralizada. Tendremos unas palabras al respecto en las preguntas y respuestas. Dos últimos desafíos económicos que toman en cuenta la economía real, ...pero también la regulación social es un contexto en donde el crecimiento entra en el tiempo. ...no es por estar a la moda, pero a pesar de todas las dificultades, ...está también la ciudad del futuro. ...la ciudad africana se encuentra hoy implicada en el desafío digital. ...hace unos 10 días, en Abidjan, los choferes de taxi han lanzado un movimiento de huelga contra el equivalente de ... ...la ciudad se encontró en parte parecida. ...señalo este ejemplo para mostrar también... ...que plantea la cuestión del comercio y distribución... ...de ordenación y los lugares de entrega. ...he recordado rápidamente unos cuantos sentimientos de desafíos. Paso a un segundo punto, que es la ciudad africana como interés de competencia y de arreglos entre actores internacionales. ...terreno de competencia, arreglos y cooperación entre actores internacionales. ...estamos en la era de mundialización para algunos, globalización para otros. ...la conexión del señor Yapidiaus en África Subsahariana se ha vuelto un terreno de competición de todos entre potencias económicas antiguas y emergentes. ...sino terreno de competición entre grandes organismos internacionales para el acceso a cuotas de mercado, para el acceso a oportunidades de diversión. ...en el marco muy a menudo de promoción, fomento del principio de política contractual que se llama Partenariado Público y Privado. ...como ya dije, lo sabemos, el sector privado en el continente africano y en las ciudades africanas en particular, en todo caso en su formato estructural conocido, sigue siendo sector privado aún frágil. ...y naturalmente las empresas del sector privado e instituciones financieras extranjeras... ...se vuelven los organismos, los actores en los cuales se encuentran más fácilmente las colectividades públicas en esta parte del mundo, en las ciudades. ...trátese de colectividades descentralizadas o trátese de estados simplemente. ...donde esto ocurre... ...es sobre todo en el campo de las grandes obras de infraestructura urbana, en donde intervienen no solo países europeos tradicionales... ...pero también cada vez más los recién llegados como China, India, Turquía y también otros países de este continente como... ...países del Magreb, en particular Marruecos y Túnez. ...en América Latina es Brasil, pero también... ...en el continente más al sur, África del Sur, por ejemplo, presente en un cierto número de sectores. ...al mismo tiempo, el paisaje del... ...definido en el marco de la estrategia... ...de desarrollo urbano... ...van a apoyarse... ...en instituciones financieras que ellas mismas se recomponen. ...pasamos de los tradicionales proveedores de fondos... ...a recién llegados... ...como instituciones financieras de monarquías petroleras del Golfo... ...lo vemos cuando se construyen carreteras, puentes y también inversiones portuarias, etcétera. ...a la hora de todo lo que está... ...en el pase anterior, el estudio de estos países... ...de ingeniería de estos países... ...también... ...poco a poco de estar obligados... ...a la hora de reestructurarse... ...ellas... ...misma... ...de recién llegados... ...en Isabeba, por ejemplo... ...esfuerzos para instalar justamente... ...mejorar el sistema de transporte... ...con la instalación... ...de transporte en sitio propio, con metro o tranvías... ...son chinos... ...que han intervenido... ...igual en el Cairo... ...o Amcha... ...el marco... ...de la recomposición... ...y del panorama... ...o bien... ...observamos también... ...y tiene que ver... ...con la recomposición social... ...y... ...la llegada de clases medias... ...pero también que evolucionan... ...yo diría... ...cuantitativamente... ...pero también... ...a largo plazo... ...y... ...son los... ...son los sectores de la gran distribución... ...que ven... ...no sólo... ...una vuelta... ...de... ...de... ...enseñas... ...o posicionamiento... ...de un cierto número de... ...enseñas... ...a ese nivel... ...tacar... ...en donde están... ...situados... ...estimados colegas... ...ir por la ciudad... ...vayan por la ciudad... ...y verán... ...verán... ...también aquí en... ...como en Amidjan... ...verán... ...carrefour... ...al campo... ...su Perú... ...Monoprix... ...que ha vuelto... ...todo esto... ...para decir que... ...hay recomposiciones... ...cambios radicales... ...de situación... ...con las... ...composiciones... ...y recomposiciones... ...sociales... ...que conocen... ...cada vez más... ...estas... ...ciudades... ...africanas... .... WakERE... ...no selló... ...como... ...necatrón... ...no sellás... ...que ha vuelto... ...as... ...que ha vuelto... ...además... ...dónde están evoluciones... Nuevos actores, antiguos actores que se reorganizan e intervienen, campos y sectores que a su vez también se mueven. Hay permanencias que ya medían permanencias, son el sector a nivel económico, el sector informal. Cuando hablo de permanencia estructural, es que hay un sector informal, porque hay un sector, entre comillas, que es un sector digitalístico, va a funcionar interactuando como el sector informal. El sector informal no podría funcionar solo, sin un sector formal. De la misma manera, el funcionamiento, la organización de la economía es tal que el sector formal mismo, según un cierto número de trabajos como los de Jean-Jacques Tic, me parece, que ha trabajado aquí y también en Nairobi y en lo medio, muestra también que el sector informal es uno de los canales de difusión y de puesta en circulación provenientes del sector manufactura, es una relación estructural que va más lejos y que encontramos y que encontramos incluso en la norma normal, porque no es un ejemplo. Esto es un prejuicio que necesaria ser matizado. Esto es un prejuicio que necesaria ser matizado. La horizontal del crecimiento para aquellos que acaban de llegar a Dakar y lo han podido ver partiendo del aeropuerto hasta el campus en donde se encuentran, esta horizontalidad del crecimiento, evolución de la ciudad se extiende hasta. No solo. La de. La consecuencia de esta horizontalidad, elegida o sufrida, tiene que ser de... ...de mil ríos medioambientales en el sentido de medidas gubernamentales para enmarcar los vehículos de ocasión que representan el principal mercado de aprovisionamiento de los ciudadanos, no es suficiente para contener en Senegal como en Costa de Marfil. En teoría no se puede importar un vehículo... ...multiplicar... ...estos y recursos... ...un discreto de... ...15, 20 años... ...las... ...o hagan... ...tubo... ...le podemos... ...y... ...supir... 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 ...de permanecer en una fase colonial, postcolonial... ...de permanecer en una fase colonial... ...de permanecer en una fase colonial, postcolonial, 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 postcolonial. ...de permanecer en una fase colonial, postcolonial, 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 postcolonial. ...de permanecer en una fase colonial... ...de permanecer en una fase colonial, postcolonial, postcolonial, postcolonial... ...al flexión... ...de permanecer en una fase colonial... ...de permanecer en una fase colonial, postcolonial, 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 postcolonial... ...hice una especie de inventario de temas... ...de investigaciones... ...de presentación... ...hice... 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 Y otras cuestiones que constituyen, que me sigan, constituyendo incluso hoy, y 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 que me sigan, constituyendo incluso hoy, las cuestiones urbanas, para entender también el funcionamiento... Estamos en la era del neoliberalismo, se produce con las eras. Las herramientas, elementos posibles de financiación internacionales, las fuerzas económicas endógenas, parecen. Estos son los modelos relativos. Estos son los modelos relativos a las necesidades que, a su vez, tienen una esperanza de vida, que podría estar a la altura de perspectivas internas. Están gestionadas. A menudo. Están gestionadas. ...o acompañamiento para un mundo cada vez más urbano, vuelve imprescindible la cuestión... ...que depende de una de las exigencias... ...por lo menos planteada a los organismos de investigación, sino también a los actores públicos o privados... ...concernidos e implicados en los sistemas urbanos a escala del continente. Así me permito parar mi presentación para darles la palabra y grabar las preguntas... ...que puedan tener, y si no hay preguntas, nos separaremos. Muchísimas gracias, estimados colegas, estimados amigos. Muchísimas gracias, Alfonso. Hemos escuchado todo bien, a pesar de que los pequeños cortes han habido. Muchísimas gracias por su presentación, Alfonso. Proponemos compilar las preguntas que vayan habiendo y las enviaremos, porque en directo y en simultáneo... ...posible, porque no podrá haber traducido, así que compilaremos las preguntas y te las enviaremos, se las enviaremos después. Entonces, todas las preguntas que pudiesen haber, hagamos una lista de ellas. ... 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 Y procederemos a preguntas y respuestas directamente en el sitio. Sería pues desagradable dejar de lado la comunidad latinoamericana. Agradecemos muchísimo a Alfons por su disponibilidad. Es importante tener el punto de vista del especialista urbano, no solo de todo el continente africano. Quiero ya darnos las preguntas que se han tenido. Gracias. 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 Gracias a todos y a los latinoamericanos, vamos a ser determinados. Y continuamos con otro enlace para el evento siguiente. Muchas gracias.